La vaca La vaca Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la vendo ni la compro Si me la quiere encontrar No la vendo ni la cambio Si me la quiere encontrar La vaca 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 La vaca, la rica vaca Tengo un problema en el banco y me la quieren quitar Tengo un problema en el banco y me la quieren quitar La leche que da esa vaca es bien pura de verdad La leche que da esa vaca es bien pura de verdad La vaca, la vaca, la rica vaca La vaca, la vaca, la vaca, la rica vaca La vaca, la rica vaca La vaca, la vaca, la rica vaca La vaca, la vaca, la rica vaca Tengo un problema en el pueblo cuando la saco a pasear Tengo un problema en el pueblo cuando la saco a pasear Todo policía en la esquina me la quiere ordeñar Todo policía en la esquina me la quiere ordeñar La vaca, la vaca, la vaca La vaca, la vaca La vaca, la vaca La vaca, la rica vaca Tengo un problema en el pueblo cuando la saco a pasear La bata, la bata, la bata, la misma bata